Música Música Aunque yo te desafía a ti derrame Aunque yo te desafía a ti derrame Seul το homme en jares Arbol hargari koji do de nea Saamdee do hoi duhi taunki dho anj Aama hai re me do norte mochi me Aama hai re me do norte mochi me Murei niel ni a den key Murei niel mi a den key Ampli, 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 disculpe, deserrate DJ, suena, bravo DJ, suena, bravo DJ, suena, bravo Traje, staja, pa' curia DJ, suena, bravo DJ, suena, bravo DJ, suena, bravo Rego, rego, rego galvo, rego ¡Suscríbete al canal!